La cintura Calienta mi corazón como en una novela en la televisión Acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas y no la puedo controlar Creo que mi cintura choquea con mi cultura Lo pienso con la arena, ya no me puedo controlar Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, necesito amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas y voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Vámonos Mi cintura, cintura ¿Y por qué nos bajamos a la playa para así practicar? Pronto por la mañana y así no hay nadie más Es cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor Besito a besito, mi fruta de la pasión Acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate Coba Porque mi cintura necesita tu ayuda Y bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh, necesito amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar Mi cintura, cintura Ven, ven, baila conmigo Baila conmigo, baila conmigo Ven, ven, baila conmigo Ven y baila conmigo, yeah Let me go and I'm gonna take the lead I'm gonna dance with me Ven y baila conmigo, no Oh, 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 oh ¡No! ¡Esta mamá en ti! Mi cintura, cintura Mi cintura, cintura ¡No! Gracias.